Aunque no tenía previsto realizar ninguna valoración general de la feria, las críticas del Partido Socialista a nueve días de acabadas las fiestas han obligado a una comparecencia del concejal de festejos. Que la mejor valoración es la que han hecho los ciudadanos, conocemos la valoración de los ciudadanos y yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce cómo ha salido y cómo ha sido la feria fiesta de Alcázar de San Juan. El hecho de tener que salir de aquí es porque siempre cuando se dicen media verdades, que es lo mismo que decir falsedades, pues hay que lógicamente salir a desmentir porque no puede crear esa incertidumbre que intentan crear en este caso el Partido Socialista los ciudadanos. El concejal ha destacado la madurez y la convivencia de las 30.000 personas que han participado de una u otra forma en estas últimas fiestas. Unas fiestas que han venido a más, una consolidación de Alcázar como referente regional, no me refiero ya a comarcal, sino regional, en cuanto a participación y asistencia de ciudadanos a nuestras ferias y fiestas, a nuestro recinto ferial y a nuestras actividades principalmente gastronómicas, en las cuales todo el mundo sabemos que hemos batido récord a nivel mundial, pero independientemente de esto yo creo que lo más meritorio es el buen comportamiento que ha habido. De entre las declaraciones de los concejales socialistas, concretamente de Carlos Dorado Úbeda, se refirió a la propuesta de que se busque una fórmula para que los conciertos gratuitos que se pagan con los impuestos de todos los vecinos no beneficien a los forasteros. Y cobramos a cada uno de los vecinos que vengan fuera porque están utilizando unas calles y unas infraestructuras que estamos pagando los ciudadanos de Alcázar. Es decir, y esto lo está planteando una persona que es del Partido Socialista. Es decir, hacer discriminación entre ciudadanos para ver quién tiene que entrar gratis y quién no tiene que entrar gratis. Claro, antes los que entraban gratis eran ellos, el equipo de gobierno, los concejales y sus amigos. Y ahora, cuando nosotros decimos que lo que se está haciendo a nivel general en toda España, que es habilitar conciertos gratis para los ciudadanos, ellos pretenden que decir, cuidado, a ver qué ciudadanos, si son de Alcázar que vayan gratis, pero si son de Campo de Cristana que paguen. En este sentido señaló que los conciertos se hacen gratis porque esa es una tendencia en muchos municipios españoles, rechazando que la feria tenga que ser un negocio para el ayuntamiento. Un negocio exclusivo para el ayuntamiento y un negocio también para esos ciudadanos de primera. ¿Quiénes son esos ciudadanos de primera? Pues aquellas personas que asistían a los conciertos sin tener que pagar un euro y que a través de plataformas y zonas VIP con barra libre disfrutaba de los conciertos, mientras el resto de ciudadanos, los ciudadanos de segunda, tenían que pagar religiosamente para poder asistir a esos conciertos. Bueno, pues eso se ha acabado. El concejal de fiestas negó también los cálculos que ha hecho el Grupo Socialista sobre las cuentas de esta feria porque el gasto se ha ido reduciendo cada año. No hemos llegado ni siquiera a 100.000 euros de gasto, por más que quieran decirse. El Patronato Municipal de Cultura, todavía no hemos cerrado capítulo, pero se ha gastado en nuestras fiestas alrededor de 94 o 95.000 euros y hemos recuperado 70.000. Por lo tanto, vuelve otra vez a mentir la señora Tejado cuando dice que hemos gastado más de un euro por ciudadano. Asimismo, rechazó las acusaciones de falta de democracia en la organización porque para escuchar a los ciudadanos dijo no es necesaria una comisión informativa que calificó como política. Porque los ciudadanos saben perfectamente hasta dónde pueden exigir al equipo de gobierno y a este equipo de gobierno no le es necesario hacer comisiones para escuchar solamente unos pocos, sino que este concejal recibe todas las críticas y todas las sugerencias de los ciudadanos y se tienen en cuenta, y ellos bien lo saben, aquellas que sabemos que dentro del coste económico que tenemos que tener se pueden llevar a cabo. Y las luces es una de ellas. Entre otras cosas, el concejal aseguró también que las luces alquiladas con tecnología LED suponen un ahorro en la cuenta de la electricidad y que las de propiedad municipal son insuficientes. Por otra parte, explicó que la revista de la feria no ha llegado a todos los hogares a pesar de que se editaron 12.000 ejemplares porque grupos de jóvenes, a su juicio siguiendo un plan premeditado, las iban retirando de los buzones donde las colocaba otro grupo de jóvenes que se contrató para el reparto. Hemos recibido varias denuncias de algo que yo creo que es vergonzoso y yo además ni siquiera me he atrevido a qué decir, y es que conforme estos chavales, estas personas que han sido contratadas durante una semana, iban depositando en buzones la revista de feria y fiestas, había otra serie de personas anónimas que se dedicaban a todo lo contrario, es decir, a adueñarse y apoderarse de algo que ya no era suyo, porque estaba en buzones y estaban destinados, como digo, a los vecinos de Alcázar y San Juan. De esa manera, más de la mitad de las revistas han desaparecido. Estos hechos se han puesto en conocimiento de la policía y el próximo año el reparto no se realizará a domicilio, sino que se entregarán las revistas en las dependencias municipales y en los kioscos.